Vamos a ver como sale, dicen por ahí, quien se anima, dijo mi compadre, ánimo viejón A ver como sale, dicen Quien se anima, dijo mi compadre, cuando me empiezo no hay como pararle La baraja, la plática larga, gente muy fina y buenas amistades Culiacani, la gente de arriba, como mi padre y toda su oficina Mi respeto, le tengo cariño, cuida mis pasos dulces de ese niño Y quien se anima ¿Quién se anima, que le entre con ganas, a los negocios donde hay buena lana? Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estima El negocio, muy cuidadoso, los consejos que tuve de niño ¿Quién se anima? Ahí quedó viejón, quien se anima ¿Quién se anima, dijo mi compadre, viejón, hijo Vamos a seguir enviando por ahí temas ¡Gracias! 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 Una de 38 Y mi trocona es el año Mi novia trae pelo negro Y mi señora castaño Y al cielo están los demonios Conmigo y con mi cuñado Me gustan las cosas buenas No acepto lo más o menos A mí nadie me retene ¿Por qué no nos entendemos Cuando mi pistola truena? Es porque ya estuvo bueno Conmigo nadie se enreda Porque en caliente lo arreglo Soy muy especial, mi gente Y si no lo sabía, ya saben Me gusta que me respeten Soy jefe no principiante Me gusta estar brillante Yo más menos presión a nadie Arreglo cualquier pendiente Sea chico, mediano o grande Me gusta cumplir mi antojo Para eso trabajo tanto Genera mil, mil negocios Derrocho de vez en cuando Soy hombre muy generoso Más cuando ando enamorado En la vida que conozco Yo se la vivo gozando Soy hombre muy cuidadoso Nunca pierdo mis sentidos No me gusta estar muy loco Tampoco estar aburrido Disfruto del alboroto Y estando muy bien servido Los lujos de un poderoso Mejor de hecho un lujo mío ¿Para qué manejar borracho? Si puedo volar fumando Es cierto, no tiene caso ¿Para qué andar arriesgando? Mejor prendo mi tabaco Para irme tranquilizando A mí me apodan el chavo Y soy el yerno del mayo Me quedamos con eso Farid, el chavo, el chavo, Félix Ánimo, mejor ahí quedamos con eso Caminando por la vida Comprendí que lo importante No es saber lo que uno tiene Es saber lo que uno vale Yo soy nacido en Culiacán Dinastía de los ventranes Soy respetuoso y tengo humildad Pues esas fueron mis bases No me gusta discutir Soy hombre muy reservado Y tengo amigos también Que me brindan su respaldo Más no aprovecho de andar hablando Mejor hago mi trabajo Mejor hago mi trabajo Gando dinero Y sin problema Me mantengo relajado Ya saben que siempre tengo razón Cuando les hablo con el corazón Consejos a mi chamaco les doy Pa' que en la vida les vaya mejor Si tienes que ver mi nombre Manuel Beltrán Ese soy yo En mi tiempo me distrae Mirar y pelear los gallitos Y es más grande la emoción Cuando estos gallos son míos Allá en el toro tengo las jaulas Repletas de gallos finos Y cuando el tiempo organizamos Un derbiante en los amigos Luis Manuel, Diego y París Son mis hijos adorados Y blanca mi gran amor De ella estoy enamorado Agradecido con Dios me encuentro Por el ave me ha mandado A mi familia que tanto quiero Mis padres y mis hermanos Ya veo, ya me retiro de aquí Contento vivo en la vida feliz Si ocupan algo me llaman a mí Que pa' los amigos estoy al mil Que lo hace Michael a mí Y el trailer hay que sobre ti De la vida feliz Segunda vivo Escolto vivo en la vida feliz De ella Estoy al mil No me llaman a mí No me llaman a mí Yo no lo hago No me llaman a mí Y no quiero Tampoco vivo en la vida feliz Correcto sendo on